Bueno, como centro de salud estamos llevando a cabo lo que es la estrategia de las Américas, la misma que consiste en un barrido de vacunación para inmunizar a la comunidad en lo que son vacunas como el sarampión, viruela y la diuteria. Se conoce como estrategia de las Américas ya que en el año 2005, o sea, todo lo que es el continente americano fue declarado libre de sarampión y viruela. Pero como es un virus de fácil contagio, entonces la comunidad nuevamente está teniendo lo que son pequeños brotes. O sea, iniciamos con uno que se dio en la ciudad de Guayaquil, que fue un caso importado. Un venezolano llegó aquí, no tenía las vacunas adecuadas, ya venía contaminado. Entonces por eso se ha comenzado con esta estrategia nuevamente con el fin de erradicarla y estar como en el 2005 el 0% de sarampión y viruela. En el caso de la sarampión comienza a salir un ras en el cuerpo similar a cuando uno tiene zika. Entonces nosotros cuando tenemos ese tipo de pacientes cuya información ya se la di a todo el personal de la unidad, llega aquí, le enviamos a hacer un examen a Guayaquil, que es un diagnóstico en donde se le va a hacer el diagnóstico de zika, de la redundancia, y de sarampión. O sea, le hacemos dos estudios a la vez para descartar la enfermedad. Entonces y de paso que si tiene enfermedad, comenzar con el proceso ya de tratamiento. Bueno, tratamiento se le da principalmente lo que son cremas antidérmicas. Nosotros hace poco también tuvimos una reunión en el comité farmacológico a nivel distrital, en donde vemos las enfermedades de temporada y las enfermedades oportunistas, en este caso como el sarampión, que están volviendo a aparecer. Y en eso hacemos lo que son compras de fármacos. Entonces se han hecho compras para lo que fue el proceso conjuntivitis, que bueno, eso también son cosas de los proveedores. Lastimosamente tuvimos la temporada, pero el proveedor no hizo llegar nunca. Y ahora hemos hecho las compras, estamos haciendo para lo que son todo tipo de cremas dérmicas, para el tratamiento de lo que es sarampión y viruela. Generalmente tengo conocimiento que la más que se utiliza es caladril, que es para evitar de que la costrita, al menos en la viruela, esa costrita venga y se descame, porque con que se descame la costrita, se prolifere en el ambiente y se le cae en la piel a otra persona, ahí ya se contagia. Eso es de fácil contagio. La vacunación ya la hemos empezado, en la estrategia de las Américas ya la hemos empezado desde el día de hoy. Hoy tenemos dos brigadas que andan, una en la clínica móvil y otra que anda en terreno. Estas iban por los recintos de poco acceso, en este caso de Matapalo y eso. Pero iniciando el mes, que ya es la semana que viene, el día martes que iniciamos el labor, lo primero que hacemos es elaborar un cronograma para lo que es el proceso de vacunación. Entonces, para que tenga determinado tal día, van a tal barrio, y entonces la gente se puede encontrar. Y a esto ya posteriormente le estaré comunicando para que ustedes tengan conocimiento qué día van a estar en su barrio, en su comunidad, para que ustedes tengan acceso a esta vacunación. Luke, si ustedes ven que le comienzan a aparecer algún tipo de RAS, que son pequeños puntitos como en el Zika, que ya mucha de eso fue una enfermedad a la cual la mayoría le dio, entonces acuden directo al centro de salud, no se automediquen porque más bien pueden repercutir en su salud. Acuden al centro de salud, el personal de emergencia o consulta externa le va a evaluar si es meritorio el requerimiento de exámenes, le vamos a enviar, como les digo, esas son pruebas especiales que nosotros hacemos el envío a Guayaquil directamente y posteriormente, en caso de ser un resultado positivo, se hace lo que es un cerco epidemiológico. Bien el personal de salud, al nivel distrital, lo que es vigilancia epidemiológica, comienza a hacer un estudio en todo lo que es la manzana para ver si hay más casos. Y empezar un tratamiento masivo para evitar que se siga proliferando la enfermedad. Lo principal es que ustedes acuden aquí al centro de salud, porque como les decía, eso es una enfermedad la cual no es de fácil contagio, o sea, si hay descamación de la piel y a otra persona le topa, se contagien muy fácilmente. Entonces eso es lo que queremos evitar, acuden directo al centro de salud para nosotros empezar con el proceso, como yo les decía, y obtener un resultado oportuno, y evitar así repercusiones que pueden ser mortales en la población, porque el sarampión también tiene víctimas mortales, a pesar de que es una enfermedad que se da en todo lo que es piel, pero igual hemos tenido casos ya donde han fallecido las personas que han tenido sarampión.